El acercamiento musical de la gente, del rap Ese acercamiento que buscamos todos en lo más preciso de nuestro ser Se acerca, se acerca y viene a rojerte Si lo evitas, estarás perdido Congestionado, marcado, activo, psicoactivo Música, mejor droga, existente Creemos, solitarios de parido Tú has crecido, yo he crecido, solitarios de parido Tú has crecido, yo he crecido, solitarios de parido Córtate Córtate Dale Música, mejor droga, existente Dale vuelta a todas tus pistolas y cruje el cuello de tu ventilador Música, mejor droga, existente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!